Presidente de Noruega, tiene la palabra al representante de Venezuela. Agradecemos la convocatoria de este debate en vista de la escalada sin precedentes en los crímenes perpetrados por el régimen israelí. Nos unimos a la intervención formulada por Uganda en nombre del movimiento de países no alineados. Señor Presidente, en las últimas horas hemos sido informados por la página oficial de noticias de las Naciones Unidas sobre el descubrimiento de más de 283 cadáveres enterrados en el Hospital Nasser del área de Han Yunis, en el centro de Gaza. Los cuerpos de ancianos, mujeres y heridos fueron encontrados con sus manos atadas y despojados de sus vestimentas. El Hospital Nasser fue objeto de un ataque por parte de las fuerzas ocupantes de Israel a principios del mes de abril, que redujo el complejo hospitalario a un montón de ruinas. Este crimen de guerra es sólo el último en una lista creciente que abruma nuestra capacidad de procesar el horror que ocurre en Gaza. Israel no quiere que el mundo sea informado sobre la masacre del hospital en Han Yunis y ejecuta una operación de propaganda negacionista mientras aumenta las otras ciudades. El gobierno de Israel está convencido de que puede desensibilizar a la opinión pública mundial normalizando el horror. Durante los últimos meses hemos visto cómo, con total impunidad, Israel ha desatado una ola de muerte en Gaza. Israel ha asesinado a más de 34.000 palestinos, principalmente mujeres y niños. Cada 10 minutos un niño o una niña ha asesinado o herido y la masacre no para. En los últimos seis meses, Israel ha asesinado a más de 100 trabajadores humanitarios, incluyendo personal de las Naciones Unidas, así como a trabajadores de los medios de comunicación. Israel está usando armas que emplean la inteligencia artificial para asesinar civiles inocentes que no forman parte del conflicto militar. La población palestina está siendo usada como un gigantesco campo de experimentación criminal. Junto a la ola de muerte, viene otra ola de destrucción. Más del 70% de todos los hogares han sido arrasados y 30 de los 36 hospitales existentes han sido bombardeados, incluyendo Han Yunis, el sitio de la última masacre. A esto se suman los ataques aéreos contra la infraestructura vital, los albergues, los refugiados, las ambulancias y los almacenes de alimentos y medicamentos. Somos testigos día tras día de la violación continua, sistemática y deliberada del derecho a la vida, a la salud y a la alimentación de todo un pueblo. Somos testigos de un genocidio. Señor Presidente, Israel cree estar por encima de la ley y su conducta criminal no tiene frenos, porque cuenta con el apoyo militar, económico, diplomático y mediático de las principales potencias occidentales lideradas por el gobierno de los Estados Unidos. Este marco de impunidad ha convencido a Israel de tener vía libre para avanzar sus planes de anexión territorial por medio de la violencia genocida. La impunidad permite a Israel aplicar la estrategia de cubrir un crimen, perpetrando otro crimen aún mayor, en una onda expansiva de agresiones contra el Líbano, Siria e Irán, escalando el conflicto a una guerra regional cada vez más destructiva, que permita consolidar la anexión territorial en Gaza y en la ribera occidental. Israel es hoy el régimen más peligroso de la región, porque su historia reciente lo ha convencido de que la expansión de la guerra a sus vecinos consolida sus conquistas territoriales. Los líderes del régimen israelí no ocultan sus planes, están orgullosos de sus crímenes, proclaman al mundo su intención de redoblar las masacres, así como su desprecio por el derecho internacional. De allí que no podemos esperar ninguna acción de parte de Israel que alivie o corrija la situación actual. Sólo la acción decidida de la comunidad internacional y en el caso de hoy de este Consejo de Seguridad puede eliminar los incentivos que permiten a Israel beneficiarse de su conducta genocida. Señor Presidente, en vista de que el régimen de Israel incumple la orden de cese al fuego aprobada por resolución del Consejo de Seguridad, así como las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia, y persiste en impedir el ingreso de alimentos y medicinas a Gaza, usando el hambre y la enfermedad como armas contra todo un pueblo, las Naciones Unidas debemos responder creando la plataforma política que permita la liberación del pueblo palestino de la opresión colonial israelí. Esta plataforma es el reconocimiento del Estado de Palestina como miembro pleno del derecho de la Organización de las Naciones Unidas. Un Estado palestino libre, independiente y soberano es lo contrario a los planes de anexión colonial genocida que Israel está practicando en el terreno. Por más de 75 años Israel se ha negado a reconocer la existencia del pueblo palestino como una nación con derechos políticos y hasta hoy pretende tener derecho de veto a través de los Estados Unidos a la existencia del Estado palestino. Es la hora de decirle al mundo que un Estado criminal como Israel perdió toda capacidad para influir en el reconocimiento de Palestina como miembro pleno de las Naciones Unidas. El fin de los ciclos crecientes de impunidad, opresión y expansión israelí se puede lograr con el fin de la condición colonial del pueblo palestino. Por todo lo anterior, la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su respaldo a los miembros del Consejo de Seguridad que votaron en favor del proyecto de resolución que recomienda a la Asamblea General la admisión inmediata de Palestina como un Estado miembro de pleno derecho en las Naciones Unidas. Es una demostración del derecho del pueblo palestino a la libertad, a la autodeterminación y a la independencia. Es un acto de descolonización por el que clama la mayoría de la humanidad para corregir una injusticia que nos debe avergonzar a todos. Lamentablemente, en una votación histórica en el Consejo de Seguridad, solo el veto de Estados Unidos negó la aprobación de Palestina como Estado miembro con plenos derechos en las Naciones Unidas. Nunca se había votado el tema por oposición de Estados Unidos. Queda claro ante el mundo que este país es el principal obstáculo para la liberación del pueblo palestino y para la paz en el Medio Oriente. Señor Presidente, por último, alertamos que la protección de Estados Unidos a la acción criminal de Israel ha paralizado este Consejo de Seguridad. La impunidad de Israel en el conflicto en Gaza amenaza con expandirse al resto de la región. Los Estados Unidos y los países que suministran apoyo a Israel son los que tienen la capacidad de eliminar los incentivos perversos que impulsan la estrategia israelí de la guerra sin fin. Así es como recae en el gobierno de Estados Unidos la responsabilidad por la paz de decenas de millones de seres humanos hoy y de las generaciones futuras en el Medio Oriente. Es ese gobierno el que debe demostrar la racionalidad de su conducta evitando que Israel lo arrastre a un conflicto de mayores proporciones. El mundo espera por una acción de Estados Unidos que señale su voluntad de cumplir con el derecho internacional. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias. I thank the representative of Venezuela. I do las gracias a todos.